Muy bien chicos, muy bien, muy bien, hoy estamos en un nuevo video para el canal y en este caso, en este preciso instante Deguito ha regresado, Deguito Bumisito ha vuelto a Granny, pero miren, pero miren, miren, miren ¿Qué clase de Granny se preguntarán ustedes qué es esta? Pues es una Granny Militar En la nueva modificación de Granny Milicia, Granny y su ejército militar se van a enfrentar a Deguito Bumisito en el modo difícil Vamos a jugar hoy en el modo difícil esta nueva modificación de Granny en versión militar, tiene hasta una boina de color rojiza Tiene su traje de militar y tiene la casa nueva de militar también, así que chicos, quiero mucho apoyo, muchos likes para que Deguito se pueda ganar Se pueda ganar, sí, podamos ganar la partida, obviamente, me estoy trabando chicos Mil disculpas para todos ustedes, Bumis, pero no, Deguito tiene que obtener 20.000 likes de parte de ustedes Deguito Bumisito necesita 20.000 likes para poder derrotar a la militar Granny, que está muy extraña, o sea, su cara ya me da miedo Y vamos a darle a play mientras van apoyando chicos, y vamos a ir con el modo hard, el modo más difícil de la vida Antes del modo extremo, obviamente, obviamente, pero bueno, vamos a darle a continuar Y vamos con el día número 1, a ver si es que podemos conseguir una victoria en el día número 1 chicos A ver si es que en el modo difícil me puedo poner pro y puedo conseguir todos los objetos para poder ganar la partida de Granny Militar Yo creo que sí chicos, todos apoyando con su like, todos apoyando con sus comentarios de Vamos Dego, tú puedes, vamos Dego, tú puedes ganar 6 a M, what the fuck, bueno 6 a M No sé la verdad cuál es el idioma de Topsy, el creador de este mod Bueno, vamos a apurrarnos, vamos a apresurarnos chicos Ok, aquí cualquier movimiento en falso no nos sirve Cualquier movimiento nos va a joder la vida Así que vamos a ir poco a poco, apurémonos que la profe, la vieja, ¿por qué le digo profesora? La vieja va muy pero que muy rápido chicos Vamos a abrir por acá, al parecer no hay, ok, aquí está la llave del auto Espérense, espérense, creo que ya sé dónde están los objetos, aquí hay un alicate, si hay un alicate Aquí está el alicate, creo que están todos los objetos iguales, miren, eso es de la milicia chicos Ok, atentos, creo que tengo el juego ganado, creo que ahora mismo voy a tener el juego ganado Si vamos al jardín, debería estar el otro objeto de estos, el objeto rosado que tengo ahora en mis manos Podríamos encontrarlo por ahí, y ahí está el código, ¿no? Ahí está el código, sé dónde están todos los objetos chicos Creo que es, se ha repetido el drop de los objetos Creo que ya me lo sé de memoria chicos, de tantos Wargranny Creo que me ha aprendido dónde aparecen los objetos por momentos A veces aparecen en las mismas zonas y a veces no O quizás en estas modificaciones sí, o quizás no, pero bueno A ver si es que hacemos un récord en el modo más hardcore de la vida Yo creo que sí, miren, cómo se ve el jardín Se ve completamente diseñado de cero Ok, lanzamos esto por acá La vieja va a venir rápidamente Así que tenemos el primer objeto por ahí La vieja debería aparecer en el jardín Y ahora mismo vamos a poner el código en la puerta Y vamos a tomar también el martillo ¿Dónde carajos está el martillo? Ah, el martillo está con la llave del auto, ok Vamos a tomar primero que nada la llave del auto Con todo mi poder, con toda mi precaución La vieja debería estar en el jardín Así que vamos a intentar poner el código rápidamente Y nos vamos a dirigir a tomar la llave Apúrate Deguito, ok Esto está por acá, perfecto Ya lo tenemos Lanzamos el código, ya no lo necesitamos más Apúrate Deguito, ya me lo sé todo de memoria Vamos a tomar la llave del auto y vamos a sacar el martillo Quizás pueda ganarle el juego a la primera En el modo difícil, ¿se lo imaginan? ¿Se lo imaginan? Yo me lo imagino Yo sueño con esto Deguito sueña con ganar rápidamente Con hacer un récord en el canal Y con conseguir la felicidad de mis boomies Ese es el reto de Deguito ¿Qué es eso que está botado ahí? No lo sé, ah, ok Necesito la llave Espérate Deguito, por favor Ok, tomamos la llave del auto Conseguimos el martillo Y ya todo se nos hace mucho más simple Apúrate Deguito, por favor Lanzamos esta llave por aquí Para hacer un poco de ruido Para que todo salga más fácil Para que no nos mate la vieja, la anciana Y nos vamos directamente ahora Al cofre No, al cofre, ¿qué estoy diciendo? Al auto de la vida A ver, ¿cómo está el auto militar? Supongo que será un auto completamente nuevo No hemos visto a la vieja Todavía no veo a la vieja con ropa militar Pero yo estoy muy entusiasmado en pasarme el juego Atentos que el auto está de color verde Así que abrimos esto Sacamos el hammer Y ya está Revisamos por acá Creo que aquí no hay nada, boomies Creo que por acá no hay nada Así que ahora mismo Me tengo que esconder en el auto Tenemos el martillo Y vamos directamente A utilizar el martillo Esto es ya lo más difícil de ir Con el martillo A la zona de Slendrina ¿No es cierto? Es lo peor del universo Lo peor de la vida Utilizar el auto Para hacerlo de... O sea, el auto ¿Qué estoy diciendo? Utilizar la maderita O sea, el martillo El martillo De verdad De verdad que me confundo Mi mente va a explotar Espero que la vieja no está aquí detrás Creo que no está por aquí detrás Así que nos apuramos Y vamos a dirigirnos a... ¡Ah! Por acá La vieja no está Creo que no, chicos Todavía no vemos a la anciana ¿Qué ha pasado? Se supone que es tan difícil, chicos Ok, lanzamos el martillo dos veces Y nos vamos a abrir la puerta ¿No es cierto? A sacar las maderitas de ahí Y después a la zona de Slendrina Pero a la velocidad de la luz Recuerden que aquí Si la vieja me ve Y empiezo a correr Ella corre al doble que yo Entonces me va a encontrar Sí o sí Abrimos esto, chicos Ya lo tenemos Perfecto Y lo que hay que hacer ahora Es ir a la zona de Slendrina Tenemos mucho tiempo ahora mismo Porque la vieja va a ir a ver ¿Qué pedo con la puerta? Y nosotros vamos a utilizar El martillo para sacar Las maderitas de Slendrina A ver si es que podemos Boomies, recuerden que... ¡Ay, no! No, ya la cagué La acabo de cagar, Boomies Acabo de cagar todo No lo sé Pero lo estoy cagando Me estoy demorando mucho, chicos La verdad estoy muy nervioso Con esta modificación Con este... Bueno, que estén difícil Ya me pone de punta Los nervios de punta Así que apresurémonos Pongamos esto por acá Vamos, tiramos esto por aquí Pero qué pedo ¿Dónde está el martillo? Apúrate, Diego Toma el martillo Y vete Escóndete Que la vieja debe venir A la velocidad de la luz Aquí corriendo Deberíamos ver a la anciana Por lo menos una vez en la vida Bueno, no la vemos ahora No sé por qué Ya no se ve la vieja O sea, se está demorando mucho Ah, ok Ahí viene Está con la ropa de militar A ver si podemos conseguir la victoria Y podemos ir a la zona de Slendrina No sé si me habrá visto la vieja Espero que no, chicos Creo que ya no boté el objeto de acá Muy bien A ver En teoría Debería ir a la parte de Slendrina Pero quizá la vieja venga subiendo Ahí no Ahí no, ahí no Creo que ya la he cagado Ahí no Viene la vieja ahí detrás de mí Ya no voy a poder, boomis Cierra esto Ahí no Viene detrás Viene detrás Y estoy mal Tengo que esconderme sí o sí Escóndete, Diego A ver si alcanzas A ver si alcanzas Ok Venía detrás de mí la anciana Recuerden que viene a la velocidad de la luz O sea, venía muy, pero muy rápido Subiendo la escalera Incluso está aquí detrás Está aquí detrás Se acaba de dar la vuelta Y creo que se va a ir la anciana Y ahora vamos a hacer esto muy rápido Está en el modo difícil, chicos Quizás haga récord En el modo difícil Para poder pasarme el juego Yo creo que sí podemos Yo creo que sí Tomamos esto Tomamos una palanca Tómala Ah, escóndete Ok, apúrate, Diego Ahora va a venir la señora O sea, aquí hay que tener paciencia Porque voy a hacer ruido A cada rato Y va a estar viniendo La vieja La anciana estúpida Que por favor Esperemos que se vaya Después tomamos el alicate Y ya no nos queda No nos quedaría nada No nos quedaría mucho Para poder continuar Con todo esto Que la anciana se vaya Ya de una vez por todas Miren cómo va Con su traje nuevo De militar Ay no, se va a caer el maniquí Ok, que no se caiga el maniquí Por favor Me acaba de Me va a poner una trampa Ok, ya lo sabía No, no me puso una trampa O sí, no sé si me puso la trampa Esa trampa Me puede joder la vida, Bumis Ok, la vieja está bajando Vamos a poner esto Definitivamente rápido Lo ponemos Tomamos el martillo Apúrate, Diego Y no te caigas Casi me caigo, Bumis Ok Ahora Simplemente hay que esperar Que la vieja No sé si la vieja va a venir Ok ¡Corre, Diego! ¡Corre, corre, corre! No, ya viene, ya viene La vieja, estoy muerta ¡Ay, venía detrás de mí! La vieja militar Estaba muy complicado Estaba muy difícil Pero ya utilizamos el martillo Lo utilizamos Para lo que necesitábamos Ahora solamente hay que buscar El alicate Y continuar con esta Agonilla ¿No es cierto? Con esta cosa tan difícil Que me hace sufrir Me sufre Me sufre Deguito El corazón Hay que correr Hay que correr Tomamos el alicate Y nos vamos de la vida El alicate está por acá Así que vámonos rápido, chicos Por favor, por favor Esta es mi oportunidad De ganar el juego En el modo más difícil Y quizás Hagamos el récord El alicate El alicate estaba acá abajo todavía Está por aquí abajo Es lo único que necesitamos, Bumis El alicate El alicate para continuar Con nuestro sufrimiento Para continuar con esto Es la noche Creo que la noche número 2, ¿verdad? O noche número 3 No lo sé Creo que solamente muerto una vez Al parecer, Bumis Pero lo estamos consiguiendo Ahora simplemente Yo creo que hay que hacer más ruido Hay que hacer más ruido acá Para poder continuar Vamos a hacer un par de ruidos Para que la vieja se venga Acercando a la zona de por acá Y nosotros poder utilizar El alicate de manera Más correcta Y más precisa Así que nos apuramos, chicos Poco a poco Conseguimos el final De esta Maldita granny Por favor, la granny militar Hay que sacar el final De todas las granis Ok, lanzamos esto por acá Ya hicimos ruido Así que la hemos cagado La vieja viene muy rápido Yo creo que hay que hacerle Un par de ruidos acá nuevamente Porque no me está dando Para ir allá O sea, me da mucho miedo Vamos a hacerle dos ruiditos acá Y vamos a poner El alicate en la puerta principal Y ya nos vamos A la zona de Slendrina, chicos Apúrate, Deguito Hicimos el ruido ahí Y nos vamos Por favor, chicos Todos apoyando con un like Van 10 minutos de gameplay Y espero que Deguito Se pueda pasar el juego En unos 15 minutos Bueno, no creo que en 15 minutos Pero bueno Vamos a intentarlo, chicos Vamos a intentarlo Perfecto, ya está Utilizamos Ya lo utilizamos Sí, utilizamos Utilizamos el alicate bien Ahora hay que ir definitivamente A la zona de Slendrina Para poder sacar La llave de la caja fuerte Teniendo la llave de la caja fuerte Todo se nos hace más simple Todo se nos hace mucho más What the fuck ¿Por qué estaba ahí la vieja? No sé por qué estaba ahí No, chicos Creo que no voy a poder No sé si pueda Hay que conseguir el alicate E ir allá arriba No, boomies Salo, loco Vamos, salo Ay, me acaba de ver la vieja Viene subiendo la escalera Hay que esconderse ahora ¿O no? Bueno, creo que no Creo que no Simplemente vamos a Sacar la llave La llave, la llave Apúrate, Deguito Corta esto Y saca la llave Perfecto La vieja no sé si está acá O dónde Ok La vieja va a abrir la puerta Apúrate, Dego Apúrate y escapa Apúrate y escapa Tú corre, Deguito Corre y escapa A la parte de abajo Vamos, vamos, vamos No sé cómo Pero me escondo en la cama Rápido, Dego Rápido, rápido Rápido No, me vio, me vio, me vio No, no, no Por favor Vieja Ay, no Ya sabía que iba a aparecer La anciana Boomis Casi lo logro Casi lo logramos Día número 4 Al menos sacamos la llave De la zona segura Y con esa llave Vamos a poder hacer muchas cosas O sea, ya Con esa llave Saco el otro objeto Y obtenemos el final De este juego Sea como sea Aquí está el arma Boomis Tomamos esta cosa Y tomamos el arma Perfecto Aquí está, aquí está La vieja debería venir Y nosotros vamos a darle Porfa Ok, vamos a lanzar esto de nuevo Vamos, tenemos que sacar el tornillo El destornillo El destornillador ¿Qué estoy diciendo? El destornillador Con el destornillador Ya está, chicos Vamos a sacarle el final Voy a hacer récord De pasarme el juego En el modo más difícil de la vida Bueno, el modo más difícil Es el extremo Pero este es Antes del modo más difícil de la vida El modo hardcore Vamos, Deguito Tú puedes Bien, le dimos Le dimos Así se hace Guate, Deguito Toma esto Toma el destornillador Pero Toma el destornillador ¿Por qué no lo tomaba? No lo sé Apúrate, Diego Apúrate, apúrate Apúrate Ya lo tienes Ya lo tienes Está el final del juego ahora Está solo un paso El final del juego, Boomis Solo se saca esta llave Para abrir la cajita de juguete Y luego ya obtenemos La llave del final Y ya está Solo es abrir la puerta Ya Estamos un paso Y creo que tenemos una oportunidad Todavía si nos mata la vieja Apúrate, Diego Apúrate Van 20 minutos de gameplay En teoría Bueno, he cortado algunas partes Pero solo van 20 minutos Estoy haciendo el récord El récord máximo de la vida Por favor, Dego Tú puedes Ahora simplemente hay que ir al jardín Y obtener Lo que queremos La llave del final Para abrir la puerta Ahora solamente Utilizo esta llave Para sacar la otra llave Y ganamos el juego Lo ganaríamos en el modo difícil Así de rápido Pero que pro que es Dequito, Boomisito Que pro que es Dego Lo malo es que ahora Voy a hacer mucho ruido Y la vieja me puede atrapar Me podría atrapar Porque claro Tengo que llevar de aquí El otro objeto Hasta la casita pequeña A ver Está un poco complejo Está un poco complicado Al menos vamos a poner Uno de estos Para poder sacar La llave del final Vamos chicos Ponemos el objeto aquí ¿Qué lo pusimos? Ahora hay que esconderse Eso sí Porque la vieja puede venir En cualquier momento Hay que cerrar esta puerta Ok, la vieja va a venir Estamos escondidos aquí Esperemos que no venga La anciana No sé la verdad Si viene O sea, creo que pude Haber alcanzado A tomar el otro objeto Y ponerlo aquí Para obtener la llave del final Creo que todavía podemos ¿Sí podemos? Creo que sí podemos Creo que sí podemos Voy a hacerlo lentamente Con mucha precaución Púrate Dego Por favor Toma este objeto Voy a sacar la última llave Dego, tú puedes Sacamos la última llave Y sacamos el final Y ya está No queda nada No queda nada Por favor Por favor Por favor Ponlo Dego Ponlo Ponlo Y saca la llave del final Esta es la master key Esta es la master key Para ganar Espero que la vieja No esté por allá Ay no Ay no Aquí voy a ir a lo loco Voy a ir a lo Ok, creo No, no está la vieja ahí No sé dónde rayos está chicos Por favor Puedo aparecer enfrente ahora No, no, no chicos Solo es sacar la puerta del final Viene la vieja aquí Ay no, 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 no ¿Qué pedo? Hay que poner la batería ahora ¿Dónde está? ¿Dónde está la batería? Boomies ¿Dónde está la batería? No está aquí No está No sé dónde está la batería No, ya voy a perder Ya no voy a poder ganar Ahora se puso la batería Esto es más difícil La última noche No voy a poder Boomies No sé La batería puede estar Puede estar aquí abajo Boomies No, ¿qué es esto? Esto no es la batería A ver Puede que esté aquí atrás Ay no, no Apareció de nuevo Solo me quedaba una noche Ya lo tenía Boomies Ya ganaba el juego No, estoy muerto Me va a matar La vieja militar Estuve a punto A un paso de pasarme Grandin difícil En nuevo record Casi lo hago chicos Ahora me va a asustar La vieja nuevamente Va a aparecer Con todo su traje de militar Creo que esto es más difícil Que la vida Miren ahí me atrapa Tiene los ojos verdes Con el traje militar Y bueno chicos Game over Casi lo logramos Espero que dejen su apoyo Porque intentamos Contra la vieja militar O sea la vieja en la milicia Con el ejército La vieja más difícil Más fuerte Más poderosa Para mi body Así que quiero mucho apoyo Muchos likes Y que me dejen en los comentarios Cualquier otro juego suculento O otra modificación para Granny Y nos vemos chicos En el próximo video ¡Suscríbete al canal!